Un día sin mercados en la ciudad. ¡Estamos unidos como se ven vencidos! ¡No somos más! ¡Somos competentes que salimos para luchar! ¡A la Bíblia! ¡Mercados! ¡Festados! 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 ¿Qué tal amigos? Buenos días. El día de hoy nos encontramos en una marcha pacífica organizada por locatarios del mercado de Jamaica. Esta marcha tiene el objetivo de poder defender sus derechos locatarios y además sus derechos constitucionales. ¡Festados! Hace un par de días en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la SEDECO publicó algunos puntos, algunas normas para el buen funcionamiento de estos locales que hay en este mercado y no solo en el de Jamaica, en los más de 300 mercados que hay públicos en la Ciudad de México y que sin duda afectan un par de intereses para estos locatarios, recordemos también que los mercados son un patrimonio de esta ciudad. Con las cortinas cerradas y avisos en cartulinas, poco antes de las 8 de la mañana, locatarios se reunieron en el centro de Jamaica Zona, se colocaron distintivos con listones naranjas y con carteles en mano, se organizaron para emprender una marcha rumbo a la SEDECO. Estamos en pie de lucha para echar abajo las normas y los alineamientos que puso la SEDECO, que publicó en la Gaceta Oficial, que hoy estamos unidos, Jamaica vive, flores, Jamaica zona y Jamaica comidas con un bien común y invitamos a los demás mercados a que se unan. Esta marcha pacífica es para echar abajo los alineamientos, Jamaica vive y siempre vivirá. ¡A интерес de tus derechos de los patrimonio,�け, favorecer con apartamento yOULDIS, Georgia NOU. ¡AHEl NEPTRA! ¡AHEL NEPTRA! ¡AHEL NUEGO! ¡AHEL NEPTRA! ¡AHEL NECTIO! ¡AHEL NECTIO DE SOLUCION! ¡AHEL NECTIO DE SOLUCION!!! Se ve, se siente, Jamal que está presente. Se ve, se siente, Jamal que está presente. Se siente, Enrique está presente. ¡Solución! Amigos, y literal, esto es lo que se vive, motocicletas que literal tenemos atrás de nosotros. A pesar de que viene la policía apoyando esta marcha, hay motociclistas y hay personas que no están a favor de esto, llevan prisa. Desde luego, como todos, llevamos prisa. Estamos a favor, pero creo yo que hay que tener un poco de respeto por estos movimientos que se están haciendo para un bien de todo el país. Los mercados son, si no, la principal fuente de abasto en toda la ciudad. Amigo, ¿qué onda, qué onda? El reglamento de mercados de la Ciudad de México hoy en día establece que tú puedes tener un local, no puede haber nada que estorbe en los pasillos, no pueden haber obstrucciones para la seguridad de los usuarios. Además, no puedes tener más de tres giros que sean de la misma categoría en tu negocio y así un sinfín de puntos que establece el reglamento de mercados. Pero hace un par de días se actualizaron algunos de estos puntos en la Gaceta Oficial y es por eso que hoy ciertos locatarios que no están tan de acuerdo se están organizando y están llevando a cabo esta marcha pacífica para proteger todos estos derechos y poder trabajar como siempre lo han hecho. Bueno amigos, actualizamos la información, justamente aquí acabamos de encontrarnos con otros locatarios de otro mercado que también se unen a esta protesta. De hecho ya hay bastante gente detrás de nosotros, pues vamos a seguir actualizando la información en unos momentos más. Sigamos a la marcha. ¡Adiós, Alejandro! Bueno, por un par de minutos se detuvieron en este punto que es justamente la estación de Centro Médico, muy cerquita de Parque Delta, de esta plaza muy transitada. Parece ser que se están organizando hacia dónde va a seguir esta marcha, pero en este punto ahorita estamos un poco detenidos. Vamos a ver qué está pasando. Nos encontramos aquí con nuestro amigo que acabamos de hacer en este momento. ¿Tú qué opinas de este tipo de marchas? ¿Tú qué andas en moto? ¿Te tuviste aquí porque me dijiste que esperas a una persona? Pero, ¿tú qué opinas en general? Sí, mira, a veces el problema es que la gente, con tal de no dejarte pasar, tú pues tratas de pasar, ¿no? O sea, que te hagan un paso, pero la gente se te atraviesa. Y entonces, pues sí, sí afecta para llegar a un destino, ¿no? ¿Ahorita, por ejemplo, vas al trabajo o algo importante que tengas que hacer ahorita en este momento? Sí, o sea, voy para el trabajo por allá para niños héroes. Y te atropaste con la marcha. ¿Ya avisaste tu jefe, tu jefa, ya te dijo, oye, no, pues tenías que llegar a tal hora? O también, ¿cómo uno maneja estas situaciones? Sí, bueno, pues ya a veces tiene que tomar una foto, pues para que le crean, ¿no? ¿Tú crees que, bueno, lo que ellos están haciendo es defender los derechos como locatarios en los mercados porque hubo una regulación? ¿Tú consideras que está chido? Pues sí, ¿no? Alzar la voz, hacer esto, pero a lo mejor con más organización. Sí, bueno, yo creo que está bien que alcen la voz por sus derechos, pero el detalle es de que, bueno, a veces afectan a los demás, ¿no? A los terceros, claro. Sí, a los terceros. El detalle es que a lo mejor si fueran un poquito más conscientes de decir, bueno, pues sabes que vamos a hacer la marcha de, no sé, por ciertos carriles, ¿no? O sea, si son tres carriles, pues dejar uno libre, ¿no? O no, dos libres para que los demás puedan transitar. O sea, bueno, amigo, pues te agradecemos mucho el tiempo, que tengas buen viaje. Chido, carnal. Nos detuvimos en este cruce, amigos, que es como les comento aquí en Centro Médico, exactamente cerquitas de Parque Delta, porque al parecer va a llegar otro mercado, entonces están esperando que también se una. Espera alrededor de 10 minutos, están comentando, para que se una este otro mercado. Miren, los pongo un poco en contexto, amigos. Se habla mucho de corrupción por parte del gobierno. Se habla mucho de que, por ejemplo, los locatarios, si dejan de abrir sus negocios por 15 días hábiles consecutivos, se les puede cancelar su cédula. Más que nada el tema de corrupción es aquí lo que se está tratando de pelear, porque las normas siempre han estado establecidas para el buen funcionamiento de todos los mercados públicos. Ahorita, por lo que está pasando, ya se están organizando más mercados. Son más de 300 mercados para poder llegar a la SEDECO. Sí es una marcha grande, amigos, de verdad. De hecho, muchos motociclistas se tienen que estar subiendo a las banquetas, porque, bueno, pues sin duda tienen que llegar a su destino. Pero vaya que sí está grande esta marcha. Acaba de mencionar, ya son varios mercados que se están uniendo. Vamos a seguir. Varias estaciones del Metrobús, amigos, cerradas, porque pues este es el paso de esta marcha en estos momentos. No me quiero ni imaginar, la verdad, lo digo con todo respeto, la gente afectada en estos momentos. Chavos que van a la escuela, gente que va a sus trabajos, gente que tenía una reunión. La verdad, no me quiero imaginar, pero seguramente hay muchos afectados. Allá atrás, les voy a parafrasear, una persona se me acercó y me preguntó que por qué motivo estaba esta marcha. Y me dijo que la verdad, ella votó por este gobierno, pero sin duda la está regando. Ella tal cual me lo expresó de esa manera. Me dijo que este gobierno estaba afectando a todas estas personas que sin duda trabajan y van al día. Y pues esperando también de que el gobierno hiciera algo de manera desesperada. No quise salir en la entrevista, no quise salir en cámara, pero eso fue lo que nos comentó. Yo simplemente se los estoy parafraseando y pues vamos a darle. Aquí en la estación del Metrobús Etiopía hay mucha gente, amigos. La verdad, no sé si ellos, sea que estén aquí esperando que el Metrobús habilite o están esperando quizá tomar otra ruta. No lo sé, hay mucha gente aquí esperando que no es parte de la marcha. La verdad es que, pues vaya, es parte de esto de las marchas. Convocar a gente hace que se cierren calles, que mucha gente llegue tarde a sus trabajos, a sus reuniones. Que haya incluso problemas en la calle, por eso viene el apoyo por parte de algunos elementos de la policía. Pero sin duda, pues no es como que nada más vamos a organizarnos. Hay sin fin de terceros afectados. Estamos aproximándonos, amigos, a otro grupo de personas que están más adelante. Atrás, pues están los del mercado de Jamaica. Aquí vamos a ver de qué otro mercado vienen ellos. Déjenme ver si encuentro el mercado, pero aquí hay más otro grupo de personas de este otro lado también. Que van sin duda al mismo objetivo, a la SEDECO. Pues yo creo que se van a unir y de aquí partiremos. De igual manera hay muchos Metrobuses. Yo creo que esperando a que se deshabilite esta área para que puedan seguir otra vez con sus rutas. Y pues la gente que está esperando, pues ya pueda llegar a sus destinos. Amigos, estamos con Omar. Aquí de la ruta, ¿qué ruta es esta? Línea 3 del Metrobús. Y es que hay varios Metrobuses aquí frenados, porque pues abajo está la marcha. Omar, ¿tú qué opinas de este tipo de manifestaciones? ¿Crees que están bien alzar la voz? Pues sí está bien alzar la voz, porque exigimos nuestros derechos, porque algunas veces son pisoteados. Bueno, no algunas, sino la mayoría de las veces son pisoteados. No nada más de ellos, sino de todas las personas. Sí afectan, afectan a terceros, pero pues son daños colaterales que hay casi en todas las marchas. Ahorita yo como conductor, pues no tengo problema, porque pues aquí me quedo. Hasta que abran, pues ya me pongo en movimiento. Pero las personas que van a trabajar, van a la escuela, pues ahí sí ya les está afectando, porque ya llegaron tarde, les quitaron sus premios de puntualidad, ya no llegaron a hacer un examen. Eso ahí, ahí yo veo el problema de eso. Oye, nos comentas tú, ahorita en el tiempo que llevas aquí, nos dices que hay varias rutas cerradas. ¿Nos puedes decir más o menos esos puntos? Pues ahorita, por lo que he estado escuchando, está cerrada línea 3, línea 2 y línea 4. Recomendación, viajar en metro. Viajar en metro. Y quizá los próximos días, porque creo que esta es una marcha, pero va a haber una próxima. No estoy seguro, pero creo que el viernes. ¿Qué otros puntos tomar en cuenta sobre este tipo de marchas que se llevan? No solamente de esta, que es de mercado, sino cualquier otra marcha. Que no afecten tanto a terceros, porque pues ellos son las que llevan las consecuencias. Que sean más organizadas, ¿no? Ajá. Digo, hay el apoyo de ciertos elementos, pero aún así, como vemos, hay motocicletas que se suben a las banquetas, y luego la gente también se... Se molesta. Se molesta. Pues bueno, pues no hay hora para que esto avance. Para que esto avance. Pero bueno, gracias Omar por darnos punto de vista, y pues mucho gusto. Ya que va. Ya lo vieron amigos, el día de hoy es un día sin mercados en la Ciudad de México, y esto es por los cambios que ha habido, así que hay un caos en la ciudad, y todos están unidos para esta marcha, así que sigamos con ella. Cristian, mucho gusto amigo. Mucho gusto. Él es un ciclista, bueno, ahorita nos lo acabamos de encontrar, y dice que no hay mercados abiertos, en general todos hoy están cerrados. Hasta nuevo aviso, dijeron. Hasta nuevo aviso. ¿Qué tan complicado ha sido ahorita, no sé, comprar, buscar, dónde comprar el mandado? No, hay, es solo en Superama, pero va muy caro. Es más caro. Oye, ¿desplazarte ahorita en bicicleta? Todas las calles están ocupadas, el tránsito está... ¿Desde dónde vienes más o menos? De acá atrás, este... No tan lejos, pero todo está... No, 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 pero todo, el tránsito está por todas las calles. Es un caos. Se meten en doble sentido y todo. Oye, esto que les está pegando a ellos como locatarios, que se dedican justamente a la venta de ciertos productos, ¿tú qué piensas? Es importante, sin duda, que los mercados estén abiertos, ¿no? Que sigan en funcionamiento. Claro, claro, pues es su forma de vivir y es donde nosotros consumimos. ¿Realmente es más barato? ¿Tú qué, te dedicas a comprar más barato en los mercados públicos? Sí, que en las tiendas de autoservicio, por mucho es más barato. Oye, ¿tu punto de vista crees que está bien hacer esto, alzar la voz? Pues sí, está bien alzarla. El problema es esto, cerrar las realidades y cerrar los mercados, porque al final la gente, los que consumimos, pues somos los que pagamos las consecuencias, ¿no? Claro, todos los casos. Desplazarse, gastas más, porque ahorita voy a tener que comprar en Superama y todo eso. Me imagino la gente que tiene cocinas y restaurantes. Todo eso está rodeado de cocinas y restaurantes y para ellos es una bronca, es su forma de vivir, su modo de vivir, entonces fue complicado. Empatizo mucho contigo. Pues gracias, pues vamos a ver hasta dónde demora esto. Gracias, amigo. Gracias, mi hermano, que estés bien. Hoy estamos aquí porque estamos buscando la derogación del decreto que publicó SEDECO el pasado 20 de mayo. No somos uno, no somos dos. Venimos representaciones de todos los mercados de la Ciudad de México, de todas las alcaldías. Bienvenidos los de Jamaica, que hoy decidieron cerrar su mercado para estar aquí. Un aplauso al mercado de Tobin, que también decidieron cerrar su mercado para estar hoy presentes. Un aplauso para el mercado de Bambilias, que también cerró su mercado para estar aquí. El mercado 1 de diciembre también cerró. El mercado Ticomán también cerró. La Junquilla 3 también cerró. El mercado Gascajónica también cerró. La Moderna también cerró. La Maica Vive también cerró. El mercado Granada cerró en su totalidad. El Pescadito también cerró en su totalidad. El San Joaquín también cerró en su totalidad. ¡Fuera leyenda! ¡Fuera leyenda! ¡Fuera leyenda! NOS SOMOS UNOS, NOS SOMOS DOS, QUE SEMOS BIENTOS, CUANDO LO CÉ. Queremos que se respete el reglamento de mercados, reglamento que fue hecho en 1951, que hoy exactamente está cumpliendo 71 años. ¡Que se respete! 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 Ha llegado ya la SEDECO, que está justamente detrás de mí. Está la estación del Metrobús Eugenia. Y acabamos de platicar con una persona que está próxima a recibir a todo este grupo de esta manifestación. No nos permitieron grabar, sino hasta después de este pequeño diálogo que van a tener. Nosotros preguntábamos, ¿qué va a suceder? ¿Va a haber un diálogo? ¿Va a haber un tipo de acuerdo? Y él nos comentó que sí, que siempre se ha hecho de esta manera. Y ellos están dispuestos a recibir a algunos representantes de todos estos mercados. En un momento más los van a atender. Y nos comentaron que finalizando esa charla de diálogo, podremos tener una entrevista directamente con ellos. La gente ya está viniendo, así que vamos a acercarnos un poco. Ojalá no haya ningún tipo de... La gente ya está viniendo, así que sí, ya volvimos a salir. No que no, sí que sí, ya volvimos a salir En estos momentos amigos, ya fuera de la SEDECO Están pidiendo que se haga una valla para que pueda salir el director general ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!